¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¡ Александro udí! ¡Suscríbete al canal! ¿Eleri? ¿Eleri? L Da vez resulta que un poco más dejada El Lilo No me may enter. O o la tele se escucha es una frase de nuevo bro pero la la tiene que ser ¿verdad? 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 Oh, ¿qué haces? No se haces mal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se haces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? N ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, como te lo duermi Me jaminos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Yo, yo creo que estábamos con el OQ. ¿No? ¡Apáren gente con gente! ¡Soy a los chicos! Seguir a todos los chicos. No. 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 ¡Dáros lejos! Sí. Laike... Laike... ... es un grupo de Jeminai de Broke'n Love ... le hicieron ... y le hicieron mucho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está bien. ¡Dónde está! ¡Dónde está! No, 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 no. Yo no llamo No, pero... Pero... ¡Dios mío! ¡Dios mío, sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío es un poco de trabajo y luego suena Pero yo tengo una vez que veo una vez por primera vez En la vez que veo en Sufón En Sufón, una vez que veo... ¡Veo! Así que la primera vez la vez que se veía el gobierno bör soberan suerte ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío no lo sabía en suerte ¡Gracias! ¡Gracias a todos por ceos más difíciles que transmiten la historia de la gente desde hace que les dices de spicy, ¡ahhh! ¡Hy mil! ¡ privacidad! ¡Ahí mucha gente a todos que tienen el programa en la música. ¡Ah, ¿de acuerdo? ¡Ah, realmente! ¡No es así! Sí, sí, sí. Todos los dos bienes de la música. Sí, sí. Pero esa sensación no tiene nada. Es decir, esa sensación no tiene nada. Es decir, esa sensación no tiene nada. Sí. Gracias. ¿De nuevo? No, no. ¿Puedo ver el pozo? No, solo no ve ni visitado Yeah, juntos me ha gustado ¿Tiene que ver? Mira, de girar Sofía Sofía de arriba Sofía de arriba Que no, nosotros no podamos Novedad, novedad No se puede verla No se puede verlo ¿No se puede verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 제목 말고 조지랑 조지랑 이번 앨범 조지가 참여 안 했는데? 10 9 차 타고 있는 앨범 맞잖아요. 차 타고 있는 앨범 맞는데 조지 거는 그 전에 참여한거. ah, ¿que se equivocó? o, sí pero también le gustó sí, sí, se escuchaba todo yo, de nada le escuchaste ¿pero? yo, en 10 minutos en vídeo ¿es eso? a medida que la verdad sí, todo le escuchaste gracias huge ¿sí? sí, todo le escuchaste No, 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 no. Me encanta el Broken Love. Sí. Pero el disco tiene mucha gente. Sí. Es que... Es que... Es que... Es que hay que hacer. Es que... Es tan fáciles o menos. Es que se está más fáciles. Es que hay algo que seleccionó la canción. Es que seleccionó la canción de Jóvenes. Es una canción llamada A. Es un poco más, de más, de más. Es decir, es un poco más. Es muy bien. Es tan así. Es tan así. Es un poco más, pero... Es tan tan parecido por lo que me decían. Es tan tan bien. Pero es evidente que habían tenido気os que feeling de hacerlas, si al ombra de hacerlas, porque me dan de la gente me pude me mandar a ti en cuenta. En cuanto a esto, os fijaremos y прив Monte. Sí. Fui y tengo mucho experiencia, antes de estar la próxima vez, pero la semana está teniendo la fleza y la próxima vez, me parece entrar en la otra vez en el otro día. Creo que es muy divertido. Sí, es muy divertido. Así que quiero hablar de esto. Así que quiero hablar de esto. Sí, pero es muy divertido. Sí, claro. Entonces, después de esto, me gustaría hablar de esto. Entonces, gracias. Sí. ¿Puedo hacer algo así? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, entonces, la verdad. No, sé si me ha perdido. No, sé si mucho, pero no. Sí, sí, sí. Okay. Okay, dices snort de comer. Okay, dices. Okay, ok. Sí, sí, sí. Okay. Pero no tuviste que desayar. Una, realmente. Una, un día bajamos a día. Allí se ven enulation de una buena comida. Conocie a día. Ok. Ok. Fui. Osall dracamos. Si, tío. Llegamos. Y, si, si. ¡Gracias por ver el video! Jolín, señoras y siento Esa guardia por mí, yo creo que se quede. ¿¡No se quede? ¿Por qué se quede? ¿T Pizza por ti no tengo cuenta? No, 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 no. �한 관점이다. 그치. 분만 있으신 분 여기 라이브 신청하세요. 라이브 신청하세요. 지금 살짝 눈에 보이는 사람은 다 초대한다. 아. 하지마. 너 낯가리니? 낯가려. 아휴 초대해 봐. ¿Landome? 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 ¿No? 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 ¿Ama no leyes? ¿No? ¿Ahora si nos fuiste a la vida? Quisiera que te superes. No me interesa a nadie. Can I explicarle a pasar de ti? Si te pasa, el manejo de una casa que vi viví como una casa en un casa en casa, Te pasa que hayas una casa. Si hay una casa. No, no, no... No, no, no... No, no, no es como un día de agua. Ah, claro. Me parece que sí. No hay nadie. No, yo... ¿Cuál es el ser amigo? ¿Quién? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo buscó? Yochang, no se vea. Mira, yo yo.. Yo. Set 8822님. 9822님. ¿No? Ah, hice... Smeom... Smeomyei, ahí... Que sobrevienta... ¿Qué pasa? ¿Qué te lo pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Cómo te pido? No te pido. No... Ah... ¿Qué te pido? ¿Qué te podemos hacer? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Sí, sí. ¿Pero you all know? ¿Y tú experiencia por el telepinto? ¿La presentación de 4 cuatro de persona? Yo tengo heros para hacer that inotar A successo es sencillo No te... Elisin состав que habla de una mujer ¿ instituynieCuál es la mujer? Yo me lo m會 hacer Te creo, yo lo m bandarme No, tu mujer, y le puedes hacer Pero yo soy tu amiga en tu Tu puedes verlo? No puedes verlo ¿Puedo ver? Lo que puede ver Es que es lo que no tiene que ver. Sí, ¿no es lo que me ha que ver? Pero ese es lo que me ha un poco más de fondo ¿Puedo ver? ¿Puedo verlo? Sí, pero... ...que es que si te parece que te estábamos a la persona de ti, a la distancia. Me parece que te y hay gente con la gente. Me parece que te amamos con alguien. No te parece que me gusta. Si te parece que te haces con esta mujer y por lo que estábamos juntos. No, por supuesto. Pero si te parece que te parece que te haces con la gente antes, esa persona es de lo que te sale de la cara. No, 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 no. No, no, no. 안서운 것 같아. 미쳤니? 진짜 안서운해? 미쳤니? 또랑이 아니야. 아! 만약에... 너의 여자친구였어? 응. 근데 새우껍질을 너도 까주고 나도 까줘. 그럼 이해할 수 있어? 나는 근데 새우껍질을 입으로 아이 씨! 그런 거 말고 그런 거 말고 그런 거 말고 그런 거 말고 진짜 그냥 그냥 여자친구가 있는데 너가 손으로 손으로 젓가락으로 이렇게 발라줘 발라주고 너 이렇게 막 올려줘? 응. 이거는 살짝 의도가 존나 개새끼 아닌가 이거는 그 여자친구가? 까준 사람이야. 까준 사람이 여자친구야. 네 여자친구야. 예를 들어서 그럼 기분이 낫다. 일단 내 밥에 올라가 있어? 응. 그리고 이게 개빨리 까가지고 이렇게 동시에 사면 상관없는데 너꺼 까주고 내꺼 까줘. 까기 마스터다. 까기 마스터라가지고 까기 마스터 말고 그냥 아 그냥 평범한 사람이야. 그게 매뉴얼이 저기서 아 그냥 이렇게 해가지고 새우를 잘 까는 사람이야. 그래가지고 이 사람이 공급을 해주는 사람이야. 그러면 괜찮은데 어 그러면 괜찮은데 근데 정성스럽게 깔 거 아니야 새우를 이 껍질 이게 아니 씨 그 딸고 말고 한 껍질 한 껍질 한 껍질 나눠져있다고 한 껍질 한 껍질 나눠져있는데 한 껍질 한 껍질 이렇게 정성스럽게 까야 되는 사람이야. 그런데 평범한 사람이야. 그럼 잘 까는 사람도 아니고 어 그러니까 평범한 사람이겠지 그냥 잘 까는 사람이 아니고 그냥 너 여자친구인데 너한테도 까주고 나한테 까주고 그럼 넌 서운해 안 서운해 여자친구 같아 너랑 만약에 그 예를 들어서 뭐 이름을 정해보자 뭐 탐스씨 탐스씨라고 탐스씨가 너랑도 친해 근데 여자친구 너랑도 친해 응 그래가지고 너무 막역하게 친하게 지내다가 잠깐 상상적으로 이렇게 오케이 까주고 어머 자기야 이러면서 까지겠지? 까주고 예를 들어서 내 밥그릇에 올려주고 너한테 까주는 거는 사운드하면 괜찮아 그래? 근데 만약에 너가 넌 새우를 안 까먹어 응 근데 그 여자친구가 나한테만 까지 왜 왜 까지 그치 그걸 까질 이유가 없지 근데 그럴 일이 예를 들어서 오빠도 맛있다 막 이러면서 근데 그럴 일이 있을리가 없잖아 여자친구가 평소에 신뢰도와 의도를 볼 것 같아 아니 여기서 물어봐가지고 깻잎을 무슨 물어봐가지고 새우도 물어보고 나 깻잎도 안 먹어 새우도 안 먹는데 나 그니까 깻잎 난 이럴거면 깻잎 안 먹고 새우도 안 먹어 먹지마 나 근데 새우도 별로 안 쪄 저쪽TV 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 Gracias, no una respuesta en nar�로 Te me lliquemos ¿Te veo? ¿Puede masks? ¿Le es mi nombre? ¿Puede un parado Metallicado? antes de ver el agua te parece un瓶 es un瓶 pero si voy a beber un poquito es un barrio de un poco mucho y se dicen y se dice Y entonces seré muy poco es que no te ha visto mucho ya no te ha visto realmente ¿Cuál es la parte de mi dejo? La parte de mi dejo es casi un grito. ¿Puedo ver? Casi casi un grito. No, no. No, no. No, no. No, no. Si esto no se ve todo, no se ve todo. Si, si. Si, si. Si, si no se ve todo. Si, si no se ve todo. Si, si, si. Si, si, si. Pero no es la afica de los nevidades Mi miedo a ver si le dices Mi tomaras muy bien Mi sonido a muy malas Mi novia una visita Si, mi miedo a la cara Ticello vs Fouche and BMW ¿Qué es lo que dice? ¿Meыйф, me oí? Vamos a... ¿Qué quiero decir? BMW es mi primer carro Yo solo me encantaba Pero no hay algo especial Pero Mi mente realmente Me encantó Mi mente Teclar Es realmente Me olvidaré No me guste el suyo. Aún me guste. Aún me guste. Tésela es mi final de la Tesla. Mi vida es mi final de la Tesla. Porche? Porche es lo que yo he visto. Sí, 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 sí. Yo he pedido a Model X, y en el momento 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 Yo he pedido a la TICAN. Pero hay algo que hay que decir. Me gustaría que me guste un amigo de Tesla. Pero si hay que tenerlo en el momento en Tesla. pero también un poco de cariño pero taikan es un poco raro taikan es un poco de cariño es un poco de cariño la cariño es un poco de cariño que es muy difícil y por su cariño es muy difícil pero no me parece que me parece que me parece que no me parece No, no tengo confinado. En la pandemia del coronavirus, no tecla y yo creo que la hija que se tenía. Pero, en tecla, en cada 2, 3, 4, 4, la he visto. Pero, tú eres un hijo de padre. Sí, tú eres un hijo de padre. No, sí, no. Pero yo no, no. No, no, no. No, no. TAYCO Es muy duro. T sé que el hombre es muy duro. Estaba muy duro. Fue muy amable. Así que he comprado. Desde que me parece Teclando lo que hay en cuenta. El Superchacho Y luego de repente 30-40 minutos Se trata de la forma D.C. Combo ¿Para? El T.C. Combo Se trata de la gente 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. De la gente ... ... ... ... ... ... Y así Un poco... La casa de un parque de transporte Los autos no pueden venderse No están solo con un parque de transporte Sólo así O sea, todo es un parque de Tesla Mi hijo es de Tesla O sea, los que son... Todos los que están casados Los que están casados Y todos lo hacen me dijo que tezla como un hijo él es quien es un hijo de un hijo como uno tezla cuando uno lo haga un hijo, casi aquí se puede regresar todos sonidos yo predicted es un hijo de verdad yo perdí que mi me el corazón me he apañado pero luego vuelve a volver Pero ahora hay más cosas. Sí, hay más gente. Eso tienen más personas que voy a volver. Entonces lo digo. No hay más que volver. Así que Yo no puedo dejar el modelo X. Hasta volver el modelo X. Así que esperar. Telenza es. Si aquí hay gente y hay gente de clientes. Ya hay gente que no hay nadie. Pero el primer carro es... no, el primer carro es Tesla. El primer carro es un carro de autochadero, y el motor de autochadero. Y ahora, si es un poco más seguro, entonces es Tesla. Yo soy muy fuerte. ¡Tesla! Tesla talas como decirlo Tesla Pero... Pero... Le pongo a la pongo a la forma Mezco a la parte. Mezco a la parte Tecla y la tiende El problema es que Por eso no me ha sentido Por eso no me ha sentido Por eso no me ha sentido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Goam Jeffery, Goam Jeffery? Yes, goam Jeffery Yeah, goam Jeffery. No, no. No, no. No, no. Basically, I have built a gun in Europe. Sí, sí, sí. Porque eres una persona más fácil de sentirme enpuede. Estamente la persona de la pregunta, tú tienes que hacer. Sí, tú tienes que entender. Lo menos, tú quieres entender. Ya sabes, es eso que eres tan difícil de tener una cantidad de tiempo para que tengas. No te digas, tú eres eres feliz. ¿Cómo lo que piensa? ¿Tú eres...? No, 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 no. 변명을 하지 않아. 난 인정하고 인정하고 하는데 이렇게 ENTP들은 자기가 항상 맞거든. 잘 맞는 사람과 대화 안 맞으면 돌아. 진짜 맞아요. 나 이래서 이랬는데 넌 왜 그렇게 생각해? 진짜 그런다 이 말아? 그니까 나는 그니까 그 존나 그 무지성으로 어? 내가 맞는데? 이런 게 아니야. 이상한데? 이상한데? 왜? 뭐지? 이렇게 생각하고 듣고 있어. 듣다가 나는 그거 맞는데 아까 그렇게 얘기한 거 있잖아. 근데 나는 이렇게 생각해? 이렇게 물어봐서 일단 싸움을 걸어야 돼. 그래야 속이 풀려. 아 진짜? 난 다 이해하거든. 니가 무슨 말을 하면은 다 좋아. 실패잖아. 뭘 실패? 아니 INFP들은 뭔가 다 듣고나서 아 이거 어떻게 얘기하지? 고민을 존나해. 그냥 딥하게 존나 빠져. 맞아. 가만히 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 뭐라고? 가만히 삽쓰지 듣고 있으면 하나씩 패트 체크하는데 잠깐 왜 왜 왜 그렇게 생각하지? 맞아 나는 그러니까 내 턴이 언제 오지? 를 존나 기다려. 그게 맞아. 타이밍을 존나 기다리잖아. 근데 내가 이게 한 5분 전에 얘기하려던 거 까먹으면 너무 빡쳐. 빡쳐가지고 좀 아 씨 근데 그냥 얘기를 할 걸 근데 만약에 주제가 지나면 어떻게 주제가 지나면 빡치지. 좀 아 진짜 진짜 딱 그건 거 같아. 어 저거 이따 반박해야지 기억해놨다가 근데 너가 또 흥미로운 얘기를 해. 그러면 또 까먹어. 까먹고 갑자기 또 빡치는구나. 아 빡치진 않아. 근데 어 씨발 나 아까 이기하려고 했는데 아 나 이기는 싸움이었는데 이러면 더 좀 빡치는 게 있어. 대� nove pis ㅠㅠ 모자 ns imo 들 간신히 się imo into 비 do roz m 뮤 嵐 백 imo imo am duck twe dj deswegen k s ¿Dónde se convierte en un beso? ¿Dónde estáb100, ¿de dónde estáb 100? ¿No estás contentando? Cuando tú, ¿no es porque? La micrófono ¿Qué? ¿Dónde estáb100? ¿Prién presidente de Francia? ¿Prién presidente de Francia, por favor, ¿crees que estoy esperando? No te parece que no lo quise. hacer que no te llen沒有 la tarde. Es que es 19 porque ahora no? ¿Crees que kita mañana? ¿Por qué ya más? de 8 am ¿Para las mítas de 8 a.m. ¿Para la de 00.00 a.m. A tu te parece que me envía en el texto Están escuchando... ¿cómo está el corazón? ¿sabes también? ¿sabes? ¿cómo estás? ¿no? ¿sabes? ¿es una canción? ¿no? ¿no? Aunque se va a al lugar de vuestas en la próxima, en la próxima. ¿Qué es eso jugadores? ¿Qué es eso ganó? ¿Qué es eso jugadores? Las unas unas cifras, así se aquí en los miembros. Para ser así, esa situación está mirando como una sintonía. Ah... No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿4 a personas que se convierten? ¿Qué tal vez? Sí. ¿Cómo se puede que todos los participantes? ¿Cambio de participantes? ¿Cambio de participantes? ¿Esto es francés? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. How are you doing? I don't. I'm fine. I just say, see your legs instead of legs. You're right, right. Yo, yo, for sure, for sure, yo. Yo, I'm chillin', I'm chillin', I'm good, yo. I'm chillin'. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Sorry. She's my sister. Hi. 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 He's Gemini. What? Gemini. What? Gemini. Gemini. Oh. Oh. What's you, ladies? Bye-bye. Bye-bye. He's my sister. Sister? Hi. Yes. Bye. Bye-bye. I love you. We love you. Thank you. Oh, what? Oh. I'm going to go. Yes. I don't know how to shut it up. I don't know. I've been so long ago. I don't know how to shut it up. I am going to go. Where are they, where'd they go? Will they go? You go. Okay? Please. Oh. Wait. Hello. Hola y 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